¿Qué pasa, family? Alejandro Astola para ustedes. En una nube cayendo mi cielo, lo que antes era azul, ahora está negro. En una nube cayendo tormenta, y yo no estoy listo para la guerra. Si quieres que me quede, tendrás que prometerme, que a partir de ahora será todo como siempre. Y si quieres que me vaya, solo tienes que decirlo, ya con mil maletas cojo el saco y me retiro. Si es que sabes que te quiero, pero no de esta manera, no llego para el agua hasta la noche. Si hay tormenta, te lo dije, corazón, que un día te cansaría. Yo te lo dije, corazón, que no iba a ser pa' toda la vida. Yo, yo, yo quiero prometerte que voy a quererte. Yo, yo, yo quiero prometerte que voy a quererte. Es un castillo, muros de piedra, y me quedo yo siempre en la puerta de tu fortaleza, pidiendo clemencia. Si quieres que me quede, tendrás que prometerme, que a partir de ahora será todo como siempre. Y si quieres que me vaya, solo tienes que decirlo, ya con mil maletas cojo el saco y me retiro. Si es que sabes que te quiero, pero no de esta manera, no llego para el agua hasta la noche. Si hay tormenta, te lo dije, corazón, que un día te cansaría. Yo te lo dije, corazón, que no iba a ser pa' toda la vida. Yo, yo, yo quiero prometerte que voy a quererte. No, no, no quiero prometerte que voy a quererte. No, no quiero prometerte que voy a meter la oportunidad para hacerlo. Gracias.